Bueno, 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 Nakamas, ¿cómo estamos? Buenos días de nuevo, segundo directito del día de hoy, pero no menos importante. Estamos aquí con dos compañeros muy importantes, el primero a mi... Creo que esto es mi izquierda, no soy dislexico, pero bueno, está Gol Nakama, aquí a mi izquierda. Es que, joder, es que hay cambios aquí. Y abajo, aunque no esté con cámara, no está con cámara pues porque no es streamer el hombre, ¿vale? Se le da muy bien dar patadas al balón, pero no a hacer vídeos. Y es Asier Villalibre. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué pasa, chavales? Pues, ¿qué? ¿Con ganitas del directo o qué es lo que es? Yo sí. Sí. Y Gol, tú que un poco cagadete, ¿no? Con que se nos pueda escapar algo del capítulo. Sí, confío, confío en vosotros. En el chat no lo voy a leer, ahí ya sé que me fío menos, pero en vosotros confío. El chat ni tocarlo, ¿vale? Ni tocar el chat, que bueno, de momento tiene pinta, por lo que estoy leyendo así un poquito, no hay gente que sé esto. Asier, única pregunta que te voy a hacer del fútbol, lo digo porque la estoy leyendo aquí y me hace mucha gracia. ¿Cómo pega Messi? No, no puedo responder eso. Es broma, es broma, es broma. No te voy a meter en compromisos. Bueno, lo primero de todo, agradecer, no voy a estar como hago siempre normalmente en Akamas, agradeciendo las suscripciones a todos, pues porque no quiero andar cortando la conversación ni nada, ¿vale? Pero aún así, si son a las suscripciones, yo os lo agradeceré desde el Kokoro Nakamas. Bueno, lo primero de todo, muchos ya conoceréis a Asier Villalibra, a Gol Nakama creo que no hace falta ni presentarlo, sinceramente. Asier, ¿te defino yo o te defines tú? Ah, ya no, ya no, ya no. No, te da vergüenzita. A mí no me gusta eso. Vale, pues es un jugador del Atleti Club de Bilbao, el equipo de justo Gol Nakama. ¿Da la casualidad? Exacto, exacto. El mío no, yo soy del equipo rival, de la Real, pero no hay ningún problema. Ironías preciosas de la vida. Y hoy venimos a hablar de One Piece, Nakama. Sí que podemos mezclar alguna cosita y tal, pero no queremos entrar a hablar de fútbol, ya sabéis que cuando traigo invitados al canal nos gusta hablar de One Piece, independientemente de cuál sea la razón por la que la persona en cuestión, pues esté invitada, ¿vale? Aquí únicamente One Piece y Asier Villalibre, al igual que Gol, que yo, y que todos los que estéis aquí somos unos fricazos de One Piece, como Dios manda, ¿o no? Sí, yo eso iba a decir. Perdona, ¿eh, Gol? Yo eso iba a decir que todos los que estamos aquí, que habrá gente del Barça, de la Real, que da igual. Aquí estamos los que nos gusta One Piece, así que vamos a disfrutar y ya está. Efectivamente, de hecho, iba a aparecer en el directo con la camiseta de la Real por tocar un poco los huevos, pero he dicho, bueno, pero de verdad que me lo había planteado, ¿eh? Pero he dicho, bueno, ya que soy yo el primero que dice que no vamos a meter aquí fútbol, pues encima no voy a aparecer aquí con la camiseta, ¿sabes? Entonces, bueno, de primero, para romper un poquito el hielo, luego estoy seguro de que ya acabaremos aquí fluyendo tranquilamente y hablando de un montón de mierdas de One Piece, he puesto antes un tuit en el que he pedido que le hicierais a ti, Asier, unas preguntitas de One Piece. Y bueno, la primera de todas, que esta, bueno, esta la he preparado yo, pero porque creo que es la típica para romper un poco el hielo con absolutamente todo. Y es, bueno, Josu, tú también, Gol, tú también puedes contestar, obviamente, a estas preguntas, ¿vale? Hay algunas que no podrás, pero la mayoría, sí. La primera, Asier, la clásica. ¿Cómo conociste One Piece? Me imagino que la respuesta es un poco la de todo el mundo, pero ¿qué te hizo ponerte al día y demás? ¿Y cómo conociste One Piece? La verdad es que, como casi todo el mundo que he escuchado que ha empezado a ver One Piece, yo antes veía en ETV1 la cadena de aquí, que me digo, en euskera, quedaban aquí, pues de pequeño, y pues había visto algún arco y tal y cual, y luego al de unos años, pues ya con 16, 17 años o así, es como que vi algún vídeo en YouTube o así, y me volví a recordar, dije, y empecé a ver como que la mítica alguna pelea que me acordaba, y dije, oye, qué guapo. Y dije, voy a volver a leer, voy a volver a verlo. Y empecé a verlo, pues, continuamente, cada semana, tal y cual. Y, por ejemplo, yo no sabía que existía, yo era, no tenía ni puta idea, y no sabía que existía el manga. Yo solo veía el anime. Y, pues, llegué hasta Punk Hazard o así, y dije, hostia, que existe más contenido de esto, y no lo sé. Y dije, tengo que leerlo. Y ahí es cuando empecé a leer el manga, y ya me puse, pues, a informar, y dije, ah, el manga es lo último, es lo que saca el escritor y tal y cual. Y, pues, desde ahí, llevo todas las semanas, pues, leyendo el manga. Hostia, qué grande. ¿Y cuándo te pusiste al día? En Punk Hazard, dijiste. Sí, eso es. En Punk Hazard llegué al anime, y ahí es el último capítulo que vi del anime, y empecé a leer el manga. Pues ya hace tiempo, ¿eh? Y, por ejemplo, sí, sí. Y a raíz de eso, pues, siempre les he dicho a mis amigos que prefiero mucho más el manga que el anime. Y es verdad que el anime igual es muy épico, por la música y todo cual, pero que al final te acostumbras. Y lo que a mí, la razón de mayor peso, es que no aguanto que haya más historia, que se haya desvelado más cosas, y yo no lo leo. O sea, no aguanto saberlo. Es el clásico argumento que suelo utilizar para convencer a la gente que lea el manga. Es el clásico que digo. Es como, a ver, o sea, tú que has llegado hasta el final de One Piece en el anime, o sea, ¿no te pica saber que hay más historia ya escrita y que no la sabes? Es como, no sé, como, tío. Es que eso es, totalmente, eso es. Y Gold, tú, como, que la verdad que nunca te lo he preguntado. Yo, es que mi historia es casi prácticamente igual. Muy, muy, muy similar. Sí, porque, bueno, yo como tal, la primera vez que vi One Piece igual, sí que fue en Telecinco, en Jetix, en alguno de estos canales, no recuerdo en cuál exactamente, pero sí que más vi sobre todo en ITV1, luego cuando lo daban en Euskera, que lo daban, recuerdo, a los mediodías, que justo salía de clase y para ir a comer a casa de mi abuela y veía a One Piece, que luego lo cortaron en Skypiea, creo que fue el último arco que lo dieron en ITV1, que fueron un poco desgraciados, porque no es que terminasen en el arco anterior y te lo cierran, sino que fue llegar a Skypiea, subir, vamos a ver la isla en el cielo y te lo cortan ahí. Y adiós, vengas. Y ahora ya te lo ves en castellano. Y luego ya, sí, bueno, a veces veías, que luego no sé muy bien si veía también en Boeing, creo que era, o lo veía también en Telecinco, eso no lo recuerdo muy bien, pero luego también lo dejé en pausa un poquito y recordando, vamos, cuando ya comienza a tener más de internet, recordando que existía One Piece, creo que también porque vi algún vídeo del anime en YouTube, pues dije, joder, si esto me gustaba a mí mucho hace años, voy a animarme y, bueno, un poco aquí una excepción, yo fui un poco gilipollas, la verdad, y me puse el último episodio que había salido hasta en ese entonces y fue, no, no, espérate, porque puede ser probablemente el episodio que más spoilers te pueden hacer, porque es el episodio en el que están en, ¿era en Amazon Lily o en Rusukaina? En Amazon Lily creo que es, cuando Jinbe le dice a Luffy que todavía tiene sus nakamas después de Isha haber muerto, que también te dicen en ese capítulo que Isha ha muerto, es decir, yo sabía que Isha había muerto y que Luffy estaba separado de sus nakamas. O sea, sí, sí, yo creía que ibas a decir que era el capítulo de la muerte de Isha, así que es como, bueno, pues la muerte de Isha es como, joder, ya tengo el spoiler y encima así como muere, pero no, encima por si acaso también, para más Inri, venga, están separados. Sí, por ejemplo, la muerte de Isha, sí, sí, perdón, ayúdame. Bueno, que igualmente, tampoco me, vamos, tampoco lo entendía del todo bien en ese momento, lo de que estaban separados y todo eso, así que esa parte no la comprendí del todo bien. La muerte de Isha, la muerte de Isha, sí que me enteré bastante de ella, porque a Isha además ya le conocía de antes y luego, luego también, pues me puse al día en su día y también, yo no sé cómo me enteré, la verdad, que había un manga de One Piece, pero sí que sé que cuando me puse al día, me puse a leer el manga. No tenía ni idea de cómo se leía el manga hasta el punto de meterme en Wikipedia y poner, bueno, buscar en Google cómo se lee un manga y en Wikipedia te salía el orden de las viñetas de cómo leer y de esa manera y es eso, era simplemente joder. ¿Cómo voy a aguantar yo sin...? ¿Cómo voy a aguantar yo sabiendo que hay más One Piece, más historia, no querer saber qué es lo que ocurre? Así que directamente ahí. ¿Qué querías decir antes, Asier? Ana, que lo de Isha, lo del spoiler de Isha, ¿no creéis que un 90% de gente que ve One Piece se come ese spoiler? Yo también me lo comí, no se como, pero yo ya lo sabía. Solo un 90%, es decir, aquellos a excepción, vamos, si contamos a todos aquellos que lo han visto que no llegaron al día a ese momento, es decir, que ya estaba avanzada la historia, yo creo que el porcentaje es incluso mayor. Es muy posible. Yo creo que es una milimísima parte la que no he evitado ese spoiler. Es el spoiler por excelencia, o sea, pero de que, ah, has empezado a ver One Piece, pues 6 muero, venga. O te lo dice algún graciosete, o te encuentras típico AMV o directamente vídeo de la muerte de Isha en YouTube, que es literalmente la muerte de Isha. O sea, yo me lo spoileé, así estaba viendo un vídeo de no sé qué y de repente vi ahí a la derecha el típico recomendado la muerte de Isha y yo, vale, de puta madre, sigamos. Pero bueno, cosita que pasa. Tiene su gracia también, ¿no? Que haya un spoiler por excelencia, que sea como un tópico. Mira, la gente por aquí también diciendo definición de spoiler, muerte de Isha. Mira, un colega, dice por aquí, un colega empezó en 2020 a verlo y no se comió el spoiler, pues ese hombre es un afortunado. Muy bien, de acuerdo. De los poquitos. Vale, vale, pues yo, bueno, rápidamente explicándolo es más o menos lo mismo como en DC. O sea, de niño lo veía, lo típico, dejas de verlo por cuestiones de la vida y de repente hay algo ahí que te lo recuerda otra vez, ya sea un amigo, como fue en mi caso, vosotros en YouTube o lo que sea y de ahí te pica la curiosidad, empiezas a verlo de cero y es como, jo, qué recuerdos, qué recuerdos, qué recuerdos y de repente llega el punto en el que dejaste de niño y es como, hostia, pues qué intriga, ¿no? ¿Cómo seguirá? Y así, pues aquí estamos, siendo youtuber de One Piece, streamer de One Piece, muchas cosas por aquí, de One Piece y bueno, así que sí. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta que es muy sencilla y es personaje favorito. A ver, a ver, lo siento por ser muy típico, pero para mí es Luffy, lo siento. Luffy, me parece más típico Zoro que Luffy, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé decirte, yo creo que Luffy también es más típico, incluso. Lo que parece, igual los de Zoro son más irritantes. Sí, igual puede ser, pedido por justificar al final, pues es que como es el protagonista, claro, pero al final, al final, no, eso, que es que no puedo justificarlo, es como por todas las acciones, ¿sabes? Por cómo es la sencillez que tienen todos sus actos, eso es lo que igual más me gusta. Obviamente, a ver, al final es que es así, o sea, quiero decir, si tuviéramos que tirar, intentar tirar lo más objetivamente posible, es que es imposible discutir que no es Luffy, o sea, quiero decir, o sea, Luffy lo ha hecho todo, es el que más momentos épicos ha dado, el que más discurso, tirando así, es imposible, no, o sea, yo creo que de hecho, digo que es Zoro un poco por intentar evadir lo típico de decir que es el propio prota, ¿sabes? Pero yo siempre digo lo mismo, ¿me preguntáis personaje favorito? Zoro. Ahora, ¿me dais a elegir entre Luffy y Zoro? Y me quedo con Luffy, o sea, es como súper raro, eso, para nada mía. Sí, es que lo bueno que tiene Luffy es eso, que es muy, muy polivalente, es que ha tenido todo tipo de tonos a lo largo de toda la obra, pero aunque normalmente sea un poco un payaso idiota, luego tiene sus momentos serios que son o súper épicos o súper emotivos o súper tristes, se tocan tantos palos alrededor de Luffy que es fácil que se convierta el personaje favorito de muchos de nosotros. Claro, mucha gente por aquí dice que si Zoro, bueno, con Doriano y Frank, y Frank y Joder, y Foxy, lo daba por hecho, confiaba en vosotros, no acá más. ¿Y Kuna? ¿Kuna no? ¿O qué? ¿Eh? ¿Kuna? Ah, y Kuna, pues fíjate, Kuna, mira, aquí hay uno que dice las escaleras de Kuna, pero Kuna, Kuna, a ver, Kuna, es lo que tiene que estar muerta, que la gente se olvida de ella. Y Gol, tú supongo que Luffy, ¿no? Por cómo ha reaccionado cuando ha dicho lo que hacierto. Vale. Sí, sí, yo también, Luffy a tope. ¿Qué escogerías? Ten en cuenta, ¿vale? No seas solamente, yo estoy muy claro. Sí, no seas solamente pensando en, ¡guau, destrucción! Sino, en tu día a día eres el único del mundo siendo usuario. Piénsalo como utilidad. yo siempre he querido la de Marco el Fénix. Vale, está fina, está fina. Yo estaba pensando también en esa, la verdad. ¿Cómo se nota que soy de Bilbao? De Bilbao. ¿Cómo se nota que soy los dos de Bilbao? Sí, tengo que justificar un poco, pues, porque estéticamente me gusta mucho, luego, porque puedes volar, o sea, está de puta madre, y te regeneras también. Es que, a mí me gusta mucho. Es una fruta de la hostia. Te metes un ostión tremendo, o te cortan algo, y luego también tiene fuerza, ¿sabes? Claro, puedes ayudar a la gente también, porque... Es cierto, que puedes curar a otros además, como estamos viendo. Bueno, como vimos en el capítulo, en el que comenzó Wano. Eso es. Pues sí, pues sí. Por cierto, estoy viendo que hay gente que está pidiendo a Sier que toque la trompeta. Esto ya lo hemos comentado antes, en Privau, no puede, simplemente por la hora que es, o sea, hay normas, ¿sabes? En las comunidades y tal, ponen normas, y no puede ahora ponerse a tocar la trompeta, ¿sabes? O sea, obviamente. Pero un día a la tarde, sin problema. Un día a la tarde, mira, algún día que hagamos otro directo tal, si quieres venir, te vienes encantado, y nos tocas aquí la trompeta. ¿Sabes que toca la batería? Sí, he visto algún vídeo en Instagram, eso. Estamos aquí, tres músicos, estás tú, que tocas la trompeta, yo la batería y gol los cojones. Qué desgracia. Bueno, no sabía por dónde me ibas a venir, si iba a ser algo positivo, algo negativo. Ha estado divertido, al menos. Nos podemos juntar con Apu y tocar un poco los cojones, porque no hace otra cosa. Toca la trompeta y todo lo que quieras Apu también. Ese sí, ese sí. Pero, ¿qué creéis que será de Apu? ¿Qué? No sé, es que tiene que estar destorzado. Yo lo que no sé es cómo se levantó después de la de Zoro. La verdad, me extrañó. Se levantó como un poco como si nada, pero luego ya con el mordisco yo creo que tiene que estar hecho un poco mierda. Estará mierda, pero al final no deja de ser un Supernova, ¿eh? No se quiere decir, al final tendrá su resistencia guapa. Claro, igual puede aparecer en la mierda simplemente para hacer algo. También puede ser. Que muchos personajes estando en la mierda absoluta hacen ahí como la última. Pero no sé, yo la verdad es que no lo tengo nada claro, lo de qué puede ocurrir. Porque es un poco, por ser un Supernova y por cómo le están puteando un poco los piratas bestias, igual dice, pues me subo a tocar los huevos. También hay, ha caído. Es lo que yo me tiro un poco, que es el hecho de ser Supernova. Quiero decir, no es Supernova y dices, pues ya está, se queda ahí olvidado tirado. Pero como es Supernova, es como, pues algo hará. Sí, yo también creo que al final va a pelear contra la tripulación de Kaido. Porque si no, no le doy mucho sentido. Yo creo que eso, el que menos veo probable y no sé qué va a pasar con él es Hawkins, que no tengo ni idea qué va a hacer. Pero los demás yo creo que van a cambiar. Al final Apu también se ve como Queen le traiciona un poco, en plan como que les manda a todos a por él, no sé qué. Entonces yo creo que al final... Yo creo que Hawkins también se va a unir por ahí. Yo creo que va a haber una viñeta en la que va a tirar las cartas y se va a decir, ojo, que por primera vez hay probabilidades, vamos, igual un 50-50 de que ganen los Supernovas. Y dice, aprovecharlo. Y de hecho, sería más épico que diga, por primera vez en toda mi vida veo que hay un 15% de probabilidades de derrotar a Kaido y a Big Mom juntos. Voy a apostar por ese 15%. Eso estaría igual... Sí, eso estaría mejor. Eso sería... Se ha puesto la peli de gallina en un momento. Claro, porque eso al fin y al cabo también sería por parte de él echarse un poco para adelante. Eso es, que no sea tan chaquetero simplemente de, venga, pues ahora 51% para los Supernovas podemos ir con ellos, ¿sabes? Estaría guapo eso, que juegue un poquito y que diga por la nueva generación, qué cojones. Eso es, que se atreva, eso estaría guapo, sí. Eso es. Y vale, o sea, tú, Asier, tendrías la... Bueno, no sé cómo es... la Tori Tori no Mi, supongo que se llamará, modelo... modelo Fénix. Fénix. Es que yo he estado intentando pensar otra, pero... Claro, es que en un mundo donde no hay otra Sakuma no Mi, yo creo que también me quedaría con esa. Pues estaría entre esa y en la de Kaido, pero es que el problema de Kaido es que es absurdamente grande el ser un dragón. Claro. Y metería bastante miedo y tampoco tengo ganas de meter miedo a la gente, ¿sabes? Claro. Así que... creo que sí, creo que sí que me quedaría con la de Mar. Con la de Lo, por ejemplo. Yo siempre digo que esa sería la mía, perfecta, la de Trafalgar Law. A mí me gusta, pero me gusta más la de Marco. Es que con la de Marco es... Claro, con la de Lo, al fin y al cabo hay un límite de hacia dónde te puedes teletransportar y ese tipo de cosas. Con Marco puedes volar lo que te dé la gana. Ya, eso sí. Y la de Lo, bueno, no sé, claro, para curar, por ejemplo, no sé, bueno, supongo que será Lo. La cosa de la de Lo es que seguramente tengas que tener conocimientos médicos para curar. O sea, la de Marco el feliz seguramente sea pones el fuego y a la cura y ya está. La de Lo será más conocimientos, pero es que aún así yo pienso en las cosas que puedes hacer, yo qué sé, o sea, que estás, yo qué sé, en una carrera, yo qué sé, moto, coche, corriendo, lo que sea, vienes al tío de delante y le metes un shambles y le... Igual se la lias mucho al otro, ¿eh? Por eso, o yo qué sé, o la que siempre pongo de ejemplo, imagínate que estás... Bueno, sabéis que me gusta mucho la fiesta. Pues imagínate que estás de fiesta, algún colega tuyo tiene un vaso en la mano, pues que le cortes la mano, tío, y se le caiga el vaso con la mano, flas, o sea, tú sabes lo que me parece eso. Va a trolear un poco así. A ver, sí, perdón. Hay que ser buena gente, André, hay que ser buena gente, joder. Espera, chavales. Vale, ha vuelto, pero la otra vez no sé si había... Sí, pasó la... No sé por qué, de vez en cuando le da por pasar. Sí, pero se cerraba el directo... Espera, que se me ha quitado la cámara. Ahí estamos. O estaba abierto. no se cerraba el directo. Es como que se silenciaba un momento, desaparecía la imagen, no sé por qué, a veces le da por hacer eso, pero ya está, vale. Y eso, que hay que ser buena gente, decíais, y ya no. Hay gente que está poniendo no quiero ser amigo del quinto. Del quinto. Troleados. Os haría favores en plan, como en el último capítulo, en el 1003, tranquilo, que le dice a Zoro, o sea, le dice a Loro, Zoro, elévame. Pues yo sería el amigo que te levantaría, te haría... Y te levantaría, y ya está. Y las buenas risas. Para divertirse como tal, la de Loro sí que creo que es mejor. Pero prefiero más la de Mark igualmente. Es que estoy intentando pensar otra para dar una respuesta diferente, pero es que no caigo. Ahora mismo, porque... Quiero decir, cualquier fruta estaría guapa, como si te toque la de Kinemon, mismamente. Me decepcionaría un poco que justo me toque esa. Quiero decir, o sea, es que hasta eso estaría guapo. Te pones una piedra en la cabeza, haces de Gozaru, y te vistes de lo que tú quieras. Pues bueno, oye... Pero eso está bien, porque te puedes hacer rico, porque empiezas a pedir en plan marcas caras y vendes todo el rato. Eso, te pones a vender en Vinted, ¿sabes? Y empiezas a vender y todo el rato. Eso puede ser, Sí, sí, ¿cómo te pasa? Pues eso, cualquier fruta, aunque sea una puta mierda. Luego, mira, una pregunta que esta sí que me molaría más que nada por curiosidad. ¿Conoces a algún otro futbolista que vea One Piece? También. En el equipo, que yo sepa, no, porque nunca he hablado con nadie de One Piece. O sea, yo creo que no. En el equipo, yo creo que ninguno. Es curioso, porque sí que es verdad que hay mucho deportista que le mola a One Piece, pero mucho, mucho, o sea, muchos en plan futbolistas mega ultras, los famosos del Chelsea, no sé qué, no me acuerdo quién era, que les mola a One Piece, incluso que tenían botas de One Piece. Sí, un jugador de la liga alemana, creo que era, del Boluset. No lo sé, pero ha habido un par. El alemán que estoy diciendo yo, o el del equipo alemán, creo que fue hace unos cuantos años, hace tres o cuatro años. Porque, es que de hecho, creo que incluso se habló con Oda, en una entrevista que tuvo Oda, pero sí, también me suena a alguien de Inglaterra. Es que es eso, algunos, por probabilidad hay tantos que algunos fijos que ve One Piece, como ha sido. Claro, sí, lo que pasa es que una cosa es que veas One Piece y otra cosa es llegar al punto de ser tal fricazo de ponértelo en las zapatillas. Con las guapas. Yo sería el primero, yo sería el primero que lo llevaría. O, o bueno, como el, no sé si habéis visto por Twitter, un teniente de, no sé si de la Guardia Civil o de la Policía Nacional o no sé qué, que su casco era el... De la Armada, creo que era. De la de los de que vuelan estos. Pues eso, pues una... Yo no lo he visto. ¿Eh? ¿El qué, perdón? Que no lo he visto, ha dicho. Ah, que no lo has visto. Ya te mandaré luego. Y eso, vale, luego una un poco más así filosófica, digamos. ¿Ha habido algún momento en el que... Quiero decir, al final, igual si no vives tan día a día One Piece, porque tampoco sé que estás al día en el manga y demás, pero tampoco sé hasta qué punto llevas la intensidad. O sea, como el amor por One Piece intensamente o no. Entonces, la pregunta es, ¿en algún momento de tu vida One Piece se podría decir que te ha ayudado a, yo qué sé, o algún tipo de ideología nueva, alguna forma de pensar, o simplemente que tienes un mal día y el capítulo de One Piece te lo alegra, o yo qué sé. Algo así un poco como que One Piece te haya afectado a la vida positivamente. Sí, lo de, por ejemplo, lo de alegrarte y así, eso mucho al final, pues igual tienes un día malo y ves el capítulo este que me gustaba y tal y cual. Eso, pues es un poco más superficial y eso claro que sí. Y luego, pues lo otro, igual no tanto como al día a día, porque ya tengo esa mentalidad un poco de la que tienen, pero muchas veces igual que parece tontería, pero pienso, joder, estoy cansadísimo. Y digo, Luffy cuando está cansado sigue dando más. ¿Qué hace? Pues ya recando. Que sí, que parece una tontería, pero es como algo, esa mentalidad de hay que seguir, hay que seguir y seguir, ¿sabes? Y esas cosas. Y luego, por ejemplo, pues en un tema un poco más delicado, cuando igual ha muerto alguien de algún amigo cercano y tal y cual, pues la mítica frase de que alguien no muere hasta que es olvidado. Tengo que pensar que en mi funeral digan eso. Llevar a la práctica es ese tipo de cosas. En el día a día, pues tampoco me levanto y digo, wow, hoy voy a hacer no sé qué, voy a vivir aventuras. pero momentos como de esos, si los llevas un poco porque, aunque sea un manga y la gente piense, va, es un manga, ¿qué va a tener sentido esto? Sí, dice cosas muy profundas y cosas con sentido para la vida, en mi opinión. One Piece enseña. Lo dije en la review del capítulo 1000, que One Piece enseña. O sea, más allá de que es verdad que sea un shonen, sean dibujos al final y una historia, una historia también puede enseñar. Y en lo personal creo que One Piece enseña mucho, sobre todo si lo llevas un poco en profundidad, como es el caso igual de Gold y mío, que analizamos mucho y tal. Bueno, bastante me parece lo que has comentado, que eso, que en momentos, yo que sé, como lo que has dicho antes, de que igual estás reventado y es como, no, pues ahora tal, no sé qué. O sea, a mí eso en el gimnasio me ha pasado así de veces, de decir de, no puedo más, no puedo más y de repente pensar, más que en One Piece en este aspecto es Black Clover con el romper tus límites y no sé qué y ahí, a levantar el peso como un cabrón, pero eso. Y tú, Gold, me imagino que obviamente te habrá llegado. Va a ver, influir en mi vida ha influido bastante positivamente, únicamente con cómo ha cambiado en mí, en el tema por hacer los vídeos y todo eso, que ha cambiado toda mi vida por ello, pues en, vamos, en, más emocionalmente, por decirlo de alguna manera, no sé realmente, es decir, no pienso como vosotros en ese caso, pero sí que creo que quizás de manera inconsciente sí que me ha llegado a influir en general, en pensar de manera más positiva, quizás, en eso, ignorar un poco más la mierda y todo eso y vivir más feliz. Claro que sí. Claro que sí. Y me imagino que más allá de One Piece, como os he comentado yo con Black Clover, por ejemplo, me imagino que otros mangas y animes también nos habrán enseñado, bueno, tú no sé, Asier, si ves más allá de One Piece o no, Gol sé que sí, Gol sé que es un ilustre del manga y del anime, pero... Sí, yo igual no tanto, pero sí he visto algunos, Ataque de Titanes he estado viendo hace poco, pero no sé si se puede hablar, por ejemplo, del manga, yo he leído el manga, ¿se puede hablar o hay que tener cuidado? Creo que Gol sí, pero... Ten cuidado porque, bueno, yo voy 5 o 6 capítulos de retraso, pero eso, tú Ander ni siquiera has ido. Bueno, no hablo de eso, pero si más vale, esto he visto también Naruto, he visto también Fairy Tail, que por ejemplo... las míticas, Sí, sí, Fairy Tail, sí, bueno, no sé si... A no ser que alguien del chat le importe. Obviamente habrá alguna cama entre los mil y pico que están ahora en directo, pues obviamente que... Mira, mira que no, 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 cuatro o cinco seguidos que no. Nada, que no voy a contar ni una de esto, pero por ejemplo es algo general, Fairy Tail es algo que... Es una historia que igual mucha gente critica que es mala historia, que algunos argumentos no tienen sentido y tal cual, yo digo, es verdad, pero me da igual porque en realidad la tocha que leo es One Piece y las otras las hago un poco más para entretener. Me gusta mucho porque Fairy Tail es como muy épico, es rápida, es verdad que a veces no tiene sentido lo que pasa, pero me divierte y tiene epicidad, entonces me gustan ese tipo de mangas. No sé si habéis visto, por ejemplo, he visto hace poco una que está en Netflix que es Assassination Classroom o algo así. Sí, Ansatsuki Yoshitsu. Y él, que tiene 40 capítulos y me lo pasé, puta madre, o sea, muy graciosa. La has visto completa entonces, ¿no? Vamos, el final incluido. Uf, muy divertida, con momentos épicos, o sea, me gustó mucho y me gusta mucho igual ver así cortitos porque luego One Piece ya es muy largo y tampoco me quiero meter en uno que todavía no ha acabado y por eso me gusta más igual ver cortos y así. Bastante tienes con One Piece que no ha acabado. Pero con Fairy Tail, por ejemplo, has comentado, ¿no te viste el anime o fuiste directo al manga? Es decir, tú eres más de manga, de anime. Me pasó lo mismo que con One Piece. Empecé a ver el anime y como no había acabado, pues luego dije, pues como el manga ya está acabado, voy a leer el manga. Y leí el manga. Hasta la última temporada estuvieron cuatro años. Es que por eso ha tardado mucho, entonces... Creo que fueron igual tres o así, pero... ¿cuatro dices desde que salió la segunda hasta la tercera o desde que terminó el manga hasta que salió el anime? No, no sé, ¿es que fueron tres temporadas en total? Bueno, supongamos que fueron tres, pues la primera temporada bien, la segunda igual salió al año y de repente termina esa temporada y estuvieron como tres, cuatro años sin sacar la última temporada y yo manga, ya te digo que Doctor Stone, Black Clover y One Piece. Ya está, porque las tres el manga pues me han llegado especialmente al Kokoro, pero Fairy Tail no quería leerlo bajo ningún concepto en el manga y al final acabé no leyendo el manga por mis cojones porque cuando quiero soy muy cabezota, pero ya te digo que tres, cuatro años estuve esperando al puñetero, luego dicen de Shingeki no Kyojin, macho, con la primera y la segunda, pero uff, madre mía. Ahora me he quedado con ganas de hablar de Shingeki y no se puede, me he quedado en diez. Si queréis hablar del anime eso es, eso se puede, pero... No, con el manga. No, no, ¿cuántos capítulos son del manga? Ahora mismo 134 o por ahí 134 o por ahí 110 o sí. No está acabado. Entonces cuidado porque, ah mira, justo vas, creo que justo vas en lo que ha adaptado el último episodio del anime, el del domingo pasado. No, y Shingeki termina en abril, creo que. No abril dijeron, es verdad. No, 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 es que, no, da igual, no voy a hablar, no voy a hablar, porque tú Ander no has visto nada además, ¿no? Yo he visto hasta el último del anime de la última temporada, 137 dicen. ¿De la tercera o de la cuarta? Yo de la... ¿La última, la que está saliendo semana a semana o esta no la estás viendo? Sí, 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 sí. Sí, sí, no, yo Shingeki... Entonces vais parejos, vaya vosotros. Yo voy un poquito... Pero en el anime, la última temporada cuando empieza, empieza diferente al orden que va en el manga, ¿no? No sé, yo no he visto el anime, yo no lo estoy viendo. ¿No estás viendo el anime? No lo estoy viendo. Ya como que se alteran un poco el orden. Sí, eso es como si en el manga pasa A y B y en el anime B y A o algo así. ¿Sabes? Eso puede ser, porque creo que Shingeki eso sí que lo hacían en varias ocasiones incluso en las anteriores temporadas que cambiaban más cosillas de orden pero eso, que no afectaba mucho como tal. Vale, vale. Pues, bueno, me están pidiendo mucha gente en el chat que no hablemos de Shingeki, me imagino que estarán cagados, pero quiero decir, estamos hablando de Shingeki pero a nivel más superficial. Pues mira, yo en lo personal si tuviera que recomendarte ya que has dicho que te molan así que estén acabados rápidos intensitos creo que Gold va a estar de acuerdo conmigo. No sé si lo habrás visto pero yo creo que lo hubieras mencionado. Full Metal Alchemist Brotherhood. No he visto. ¿Eh? No he visto, no tengo visto. Pues tienes que ver, además está en Netflix entera. Sí, está en Netflix. Cuidado porque están las dos en Netflix. Está Full Metal Alchemist a secas que tiene 50 y pico episodios y Full Metal Alchemist Brotherhood que es la que tiene 60 y pico que esa es la que es más fiel al manga. Eso, tú tienes que ver eso. No hace falta ver las dos. No, no, no. No es en plan Naruto y Naruto Shippuden. O sea, es la primera es la adaptación que hicieron al momento y la Brotherhood es pues como remasterizada tiene mejor animación totalmente fiel al manga y sin relleno. O sea... Perfecto. Pues la voy a ver. Justo ahora has dicho Naruto también he visto. Ya, ya has comentado antes. Pues sí, te juro que con Full Metal vaya de One Piece yo creo que nosotros los tres de One Piece luego saltamos a Naruto y a Fairy Tail vaya. Pues yo fue tal cual. Yo fue de One Piece a... Bueno, igual fue Death Note después de One Piece. No recuerdo si es. Voy un minuto al baño ahora vuelvo. Vale, vale. Pero luego fue Naruto y Fairy Tail. Sí, yo también tengo un orden. Yo estuve mucho tiempo solo con One Piece porque yo era como que no, que yo no soy otaku. A mí solo me gusta One Piece. No sé qué. Pero así, literal, yo no soy otaku. Y luego ya... Luego ya... ¿Qué me vi después? Death Note me vi porque era cortito y tal y esto. Me muero y dije pues igual está bien esto de los dibujos animados, ¿no? Yo creo que también fue Death Note justo después de One Piece. Es que en sí es como un poco por excelencia. O sea, o empiezas por uno en concreto de infancia en plano One Piece o Naruto suele ser o si ya te quieren meter en el mundo en plan que tienes un colega y otaku que te quiere meter en el mundo A. Death Note B. Shingeki no Kyojin una de las dos y suele ser Death Note de hecho. Lo más clásico, vaya. Bueno, últimamente en los últimos años igual ya es más Shingeki que Death Note, ¿eh? Bueno, igual ahora con el boom que ha pegado sí porque Death Note al final lleva ahí en el olvido está ahí de hecho es que Death Note han pasado ya creo que 15 años desde su anime. ¿Qué dices? Creo, creo que fue en el 2006 su anime si no me equivoco. Y luego, bueno están diciendo por aquí que Dragon Ball también y tal, pero a ver Dragon Ball Dragon Ball suele ser previo suele ser de la infancia. Eso Dragon Ball como que se convalida ya o sea, por hecho Haikyuu Decis y tal Haikyuu mira, yo Haikyuu es que ni la he visto de hecho yo no creo que sea la típica con la que empieza la gente Con la que empieza no pero Haikyuu y en acción justo yo también le recomendaría un montón porque es que épica es que es muy motivacional y tal con el tema de, me imagino con los partidos de vole y tal será como Sí, bueno pues lo he comentado que Haikyuu es un anime y un manga de voleibol que aunque eso, voleibol bueno, no sé tú cómo irás a hacer más allá del fútbol en los deportes si, bueno creo que vi en en tu vamos, en el vídeo que subisteis varios jugadores cuando empezó en la pandemia que dijiste que también te gustaban mucho otros deportes ¿no? Os mencionaste creo que el baloncesto y no sé y si alguno más Sí, practicar me gusta practicar mucho Sí, practicar me gusta practicar muchos pero luego por ejemplo de ver no veo casi pero de jugar front tenis ir a nadar ir a a veces he ido a hacer surf con el bodyboard este que es de paquetes pero bueno pues cojo una sola es un fringado pero me lo paso bien es un fringado pero me lo paso de puta madre los amigos o sea más que cualquier cosa pero sí pues bueno yo igualmente sí que te recomendaría Haikyuu que eso aunque sea igual el voleibol un deporte un poquito raro y sea verlo el voleibol está guapísimo jugarlo es una de las vamos una de las obras más épicas que he visto por eso los partidos la emoción que hay en los últimos puntos cuando no tienes ni la más mínima idea de qué va a pasar pues claro ahí además en los Spokon en las obras de deporte pueden llegar a perder es decir bueno a ver en los shonen puede ocurrir también en los neketsu pero pero digamos que es más habitual que sepas que el Luffy va a ganar prácticamente todos los enfrentamientos igual pierde uno de 50 ya lo que he pasado pero en los de deportes la derrota no es claro si pierden no es algo tan trágico bueno sí y no y entonces ahí entra más la duda hay más la duda de saber joder van a ganar van a perder qué va a ocurrir aquí importa menos quiere decir o sea si ahora de repente Luffy contra Kai de los demás pierde pues problemas no es un partido bien sí cómo transmite todo el tema del deporte la emoción pero de hecho no es que te muele mucho el deporte para que guste hype es que hay un montón de gente que no ve nada de deporte y que ve haikyuu y a full que es que al fin y al cabo es una de las obras que se ha publicado en la misma revista que one piece y normalmente si una obra se publica en la misma revista de one piece y ha tenido un gran éxito suelen compartir que suelen ser muy emocionantes a mí me va bien vale pues entonces ya está pues mientras tanto sigamos hablando y ya está que está que estábamos tocando porque yo lo de haikyuu muy recomendado muy muy recomendado vale en resumen eso está en netflix también eso gol te recomienda haikyuu y yo te recomiendo full metal alchemist brotherhood creo que es un anime que hay que ver o sea que que por no sé por eso o sea por al igual que que si empiezas a ver one piece te comes el spoiler de ace pues si empiezas a ver anime tienes que verte full metal vale pues mañana empiezo bueno igual luego a la noche vale pues mira luego otra pregunta aunque bueno está un momento yo full metal tampoco esperaría que fuese ultra mega épico tanto como one piece por ejemplo yo creo que es una obra que está muy bien que trata temas muy buenos y que hay algunos momentos que desde luego que son muy épicos pero si creo que es una obra que aporta más por es que es una historia bastante buena vaya la historia como tal y los temas que trata están bien y que es un momento emocionante y todo eso por eso al fin y al cabo mucha gente la recomienda porque es una obra en si tan completa y el super poco es como que nace la necesidad de bueno pues del protagonista de hacer lo que tiene que hacer y en muy poco tiempo porque que son 60 70 caps has dicho no 64 64 caps en 64 caps o sea pasan arcos el desarrollo de los personajes de una manera de locos o sea pocos animes creo que tienen un desarrollo de personaje tan bueno como los que tienen en full metal o sea vas a flipar de verdad y te encariñas de una manera con los protas y los enemigos son super carismáticos a mi por lo menos me parecen muy carismáticos yo creo que es que todo lo que rodea full metal es como muy humano como que tratan temas muy humanos y las personalidades como tal son muy humanas que evidentemente siempre hay el tipo gas cómico de un poco exagerado pero como tal si que es algo muy que mucha gente puede entender por lo que va y está también contado y es super filosófico o sea lo del intercambio equivalente lo de dar algo para recibir algo a cambio y así la verdad filosófico lo justo no como para que te pete mucho la cabeza en plan bien yo voy a verlo y os voy contando es un filosófico o sea justo que te da a todo el mundo le da para pillar así que así si no lo pillas plantéatelo no no yo no he dicho que no lo vaya a pillar he dicho que si no lo pillas y me dicen por aquí que qué opinamos de My Hero Academia a mí me gusta pero creo que está un poco sin más un anime más yo esa empecé a verla y me aburrió un poco al principio no sé no la seguí viendo no me engancho el problema que a mí me parece tiene Boku no Hero es que tiene demasiados altibajos One Piece es mucho un constante muy alto de vez en cuando cae pero de normal el constante es bastante alto y luego sube y en Boku no Hero creo que es hay mucho altibajo pero en muy pocos episodios además y todos los y los arcos duran muy poco es como que llegan los malos super épico todo en 4 o 5 caps y de repente boom bajón nuevo arco bajón de la hostia hasta que vuelven a llegar nuevos exámenes nuevo enfrentamiento en la escuela nuevos a mí me parece que está un poco bueno no sé si sobrevalorado pero a mí me gusta o sea que diga que está sobrevalorado no quiere decir que no me guste pero sí que creo que no tiene que estar ahí en el top de los dioses en plan one piece naruto full metal no creo que tenga que estar ahí bueno luego queréis decir algo más sí mira también hay una que no he dicho antes también he visto y ahora no me sale el nombre una que es muy antigua como que era una una paranoia muy grande un poco más sobre que va como de robots grandes que se hacen como Evangelion esa 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 yo eso no la he visto que es una paranoia que luego tuve que leer en plan foros y así a ver qué significa el final y nadie sabe son teorías todo teorías sí 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 al final es más una interpretación tienes que tomarlo tú como una interpretación porque además ¿has visto tan solo la serie o también has visto las películas? todo todo es que hay una película la de Vient of Evangelion que ayuda un poco a entender algo más el final pero sí es decir yo cuando la vi tampoco dije no entendía una mierda es que es como muy rara pero está bien es que el resto como al fin y al cabo son robots metiéndose de hostias contra cosas extrañas en sí esto ¿cómo está el resumen? sinopsis y mayormente también vale pues uno tiene depresión bueno tiene depresión ahí Cristo y la madre casi todo el mundo pero eso eso más o menos es sencillo de entenderse un poco más o algunos puntos y sobre todo el final que dices yo me he perdido aquí ya es que yo no la he visto y la verdad que es que no creo que la vea porque no me llama nada o sea tengo una larga lista antes pendiente que van a mí la verdad es que normalmente los animes de mechas de mechas de robots no me suelen gustar pero Evangelion sí que es uno de los pocos que me parece que están bien es bastante viejo ¿no Evangelion? del 96 creo que es de mi año mira volviendo un poco a One Piece que nos hemos desviado más que un pulpo en un garaje ¿qué personaje creéis que sería bueno como portero como centrocampista y como delantero y defensa perdón teniendo en cuenta sus poderes sus habilidades suponiendo que suponiendo que estamos en el One Piece ¿uno para todos los puestos? no 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 o sea vamos a ir por ejemplo al portero yo tengo claro quién es el portero lo tengo clarísimo yo diría Luffy yo también iba a decir Luffy pero tiene que ser no sé yo hasta qué punto bueno claro llega a todos no pero Haki observación no me parece algo como lo he pensado pero no me parece algo para elegir porque en realidad poderosos ya muchos lo tienen porque puede tenerlo si eso es pero por el Haki yo no valoraría porque al final muchos lo pueden tener pero yo Luffy lo haría porque se hace de goma se hace grande y ocupa toda la portería eso estaba pensando yo pero claro es de goma es decir alguien le pega un balonazo y si no tiene Haki de armadura y que eventualmente se le gasta pega un balonazo y se va al balón para dentro ya pero vamos a suponerlo sin Haki porque los Haki tú pones a cualquier pones a Foxy el zorro en un campo de fútbol y se revienta a todos los realiza a todos y luego por ejemplo pones a Kaido pero no tiene sentido tampoco porque Kaido ocupa todo el campo entonces no habría ningún jugador más explota el balón chuta y explota el balón es que es eso es que Kaido directamente no entra es eso pones su cola debajo y ya está por ejemplo Big Moon Big Moon estaría bien porque se hace el balón de su alma y hace lo que él quiera también es verdad no haría eso Roberto Carlos una pregunta muy difícil porque al final todos tienen mucha altura o algo raro que no iría bien en un campo de fútbol ya si yo lo suponía un poco más tirando por ejemplo de delantero había pensado en Sanji pues porque mete unas patas que flipas hay un vídeo de eso como de One Piece jugando a fútbol hay algún corto o algo así hay algún corto sí pero crossover creo que es con algún otro anime creo que ese es de fútbol y ya está que creo que era por una de las películas por la tercera o por alguna de estas no me acuerdo exactamente pero sí algo de fútbol ahí de One Piece dice uno Sanks Portero ok no de hecho aparece Odachi en esta ova es decir hay un hay esta Odachi que es como un alter bueno me entrego es como un personaje creado es que creo que no es el pez creo que tiene otra forma no es el que usa en la revista sino que es otro dibujo que hizo y únicamente aparece ahí no será Pandama no ha aparecido en el sitio Pandama también aparece ahí creo vale bueno pues vamos a poner yo creo que ya que por lo menos dos Tugol no sé si habías pensado en Luffy pero yo creo que Luffy sería el más idóneo como portero como defensa como defensa ¿a quién veríais? pasando un poco por ejemplo hay uno que por ejemplo no menciona no pondría en ningún lado que es Trafalgarlo porque Trafalgarlo lo tiene todo fácil con los Ambers y todo puede hacer cualquier cosa así que Trafalgarlo yo no lo pondría en ningún lado pero de defensa es que yo habiendo visto en Azuma Eleven yo ahora estoy pensando en alguien que pueda crear como muros pero no se me ocurre quién puede crear un muro pica mira pica sí pica pica defensa centrocampista un gran inteligente espabilado que sepa ahí pague el payaso es que el centrocampista tiene pinta de plan Sanks como que maneja todo ¿sabes? en plan gobierno mundial Junkus no sé qué toca todo puede ser me gusta la idea además no hace falta los brazos para ser centrocampista así que me gusta la idea y delantero ya voy a pensar en Sanji no sé vosotros cómo lo veréis sí porque encima es muy rápido eso y puede llegar a cualquier lado para rematar con el Skywalk y luego tienes tiro potente pues ya está pues tenemos tenemos el equipo formado menuda delito madre mía y ahora una pregunta que este ya es puro 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 One Piece y que causa muchísimo debate o sea es que ya hay vídeos hechos por todo por todo Dios Nakama Carrot o Yamato quiero escuchar vuestra opinión ¿quién responde primero? yo tengo algo un poco largo de responder así que si quieres responder tú primero yo Carrot me cae súper bien es verdad que se necesita como una mink en la tripulación porque es como que falta ¿no? siempre hay un todas las razas me sigue falta pero es que Yamato me gusta mucho me gusta mucho yo creo que es más posible que sea Carrot pero me gusta mucho es que su personaje como es la fuerza que tiene para el nivel que le hace falta por ejemplo ahora de ahora en adelante que es contra Junko creo que Yamato es mucho más fuerte pero creo que en plan en el estilo de One Piece encaja más Carrot pero me gustaría más Yamato yo estoy de acuerdo es lo que dije justo en el vídeo literal yo es eso yo me quería cagar un poco en ti la verdad porque yo tenía planeado hablar de Carrot y de Yamato que esto es en plan también porque soy gilipollas y porque lo llevaba retrasando pero yo tenía pensado hacer este vídeo hablar sobre Carrot y Yamato sobre quién creo yo que se va a unir o quién me gustaría más desde igual hace 4 o 5 meses desde hace un montón y te ibas a lanzar oh espera espera se ha cortado la llamada ahora estamos estamos perdón vale unos meses días eso que que eso tenía planeado subir ese vídeo tenía pensado hacerlo luego pero eso soy gilipollas si no lo hice y en una semana y media he visto que lo ha hecho creo que Daupito si no me equivoco lo ha hecho Artur desde la Ibrario Fojara y lo has hecho tú y Lastoan que de hecho hay iguales a de Lastoan y a Joder es que de hecho Lastoan yo hice la encuesta hice la encuesta en Twitter en plan ya me ha tocado sin más por ver que salía por las mofas pero vi de repente que en cuestión de 10-15 minutos se montó tal debate pero que la peña o sea que te digo de verdad o sea que dándose de hostias casi o sea porque estaba enviado en like y no se ponían ahí a repartir mazazos o sea por qué rato ya mato y dije ya está esto hay que hacer un vídeo y lo pensé y tal estuve pillando algunas respuestas y así y de repente veo que Lastoan justo subió justo subió y digo joder ahora me sabe mal subirlo pero ya lo tenía tan pensado y tan mentalizado de que iba a hacerlo que pues eso o sea lo hizo Lastoan y al día siguiente yo y por lo visto tú también lo ibas a hacer igualmente lo haré voy a tener que hacer yo también un canal solo para subir ese vídeo ¿sí? me voy a hacer un canal solo para subir ese vídeo bueno pero igualmente lo digo aquí bueno mi respuesta creo que es exactamente igual que la de Asier vaya a mí eso Carrot me gusta mucho su forma su long me flipa completamente está guapísimo pero es que Yamato Yamato me ha encantado es que Yamato es que yo creo que sí yo creo que muchísima gente estamos con lo mismo tío es que al final pues eso Carrot es lo que habéis dicho o sea no quiero ser tampoco redundante pero lo mismo o sea encaja de puta madre pues porque si una nueva raza estilo de combate es diferente tiene el pasado triste de lo de Pedro y no sé qué pues mira de puta madre todo pero pero es que Yamato es mucha Yamato o sea Yamato mira mira dos capítulos yo también hice una encuesta en su día de Carrot y Yamato pues también tenía intención de hacer el vídeo después de esta encuesta para que veas cuándo fue grandes mentes piensa igual el 12 de septiembre de 2020 en septiembre fíjate en septiembre es que tú también podrías haberte mentido también o sea y hablando de esto que creéis que Akuma no Mi creéis que va a tener Yamato con la viñeta es aquel parece que va a sacar los dientes a mí me gusta mucho la opción de la del tigre este de la mitología la del Viaco del Viaco que es un tigre de la mitología japonesa que es como la contraparte del dragón sí eso es y por eso me ha dicho que puede tenerla y además es que justo se nos mostró eso en el capítulo en el que se nos mostró a las Akuma no Mi de los Tobiropo y todos eran fan prehistóricas así que yo creo que si hubiese sido prehistórica una fan prehistórica realmente la hubiese aprovechado para introducirla ahí pero como no lo hizo yo creo que es una fan mitológica yo creo que quedaría mejor que sea mitológica sí 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 y tiene toda la pinta o sea quiero decir porque por cómo salió sí que parecía algo en plan un tigre un felino un sabes algo así y el dientes de sable ya está pillado así que a mí me huele mucho a modelo mitológica a Viaco sí sí qué decepción el dientes de sable el diseño como tal un poco Garfield la verdad un poco Garfield pero bueno me gustan los diseños raciocetes de Oda pero en ese tío en ese no en ese méteme uno épico hay momentos igual eso igual se lo está guardando como va a haber si hay un tigre si es el Viaco igual se lo está guardando además el diseño épico para llamado Yamato puede ser yo creo que yo creo que va a ser yo creo que va a ser un poco Río Carrot que no defrauda o sea en plan modo Zulon de Carrot pues toma guapísimo y yo creo que va a ser un poco yo creo que va a tirar un poco por ahí yo creo que vamos a ver un Viaco guapo guapo y de hecho igual pronto porque no sé si os habéis fijado pero en el capítulo 1003 en el que cuando están sí me fijo te has fijado que parece que está peleando Yamato sí 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 es que casi seguro porque están detrás de Yamato si no voy Momonosuke como flipando un poco un poco o hacer ver que es algo e ir a por Momonosuke puede ser y Yamato teniendo en cuenta la fuerza que debería de tener que a los Toby y Dopo parece que no son gran rival creo que Jack sería un buen rival para Yamato sobre todo teniendo un ataque que parece que no le va a enfrentar eso os iba a preguntar cuánto nivel creéis que tiene Yamato o sea solo el de Jack en plan como el tercero pero digo para ser hija de Kaido yo igual tiraba más como como un poco King un poco más abajo que King pero no sé es que no sé ese término si está más abajo si está más arriba dentro de lo de comandante de Yonkos de ese nivel a ver al final los comandantes son un poco referencia yo en lo personal creo que no llega al nivel de una calamidad y si llega justito o sea en plan un poco Jack más o menos de hecho es que estaría perfecto que estuviera peleando contra Jack porque creo que es lo más igualado yo apostaría que Jack es el nivel mínimo de Yamato es decir el nivel similar al de Jack eso como mínimo considero yo que tiene y por eso mismo a mí me gustaría que se uniese porque normalmente los que se han unido bueno a excepción de Jinby ahora el último como que los últimos cuatro no eran tan tan fuertes como que los más fuertes siempre han estado desde el inicio 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 porque al fin y al cabo son los personajes con los que más tiempo llevamos y mola que sean esos los más fuertes pero igualmente he hecho un poco en falta que entre alguien en la banda que sea verdaderamente fuerte como Jinbo incluso que fichaje como cuando entró Oden en las tripulaciones de Shirohiki y Roger que es como joder ha entrado uno que está bastante cerca del nivel del capitán que no llega pero que joder podía competir un poquito les daba combate si querían a los capitanes o es lo que yo creo por lo menos así que si estaría guapo pero siento bajarosla pero yo creo que va a ser Carrot como yo y vosotros dos también o sea igual hay dos por uno también puede ser como que Carrot entra como Nakama Nakama y Yamato entra un poco como Oden entró donde Roger y así como un poco para viajar y tal es una alternativa que planteé a mi me gusta mucho en los vídeos plantear alternativas o sea decir mi opinión pero plantear dos o tres alternativas más y una de las que planteé es esa que puede ser o por un lado que se vaya a contrafalgarlo y así tiene la excusita de que se va al mar pero no nos toca a nosotros a los mugiwaras o eso que se vayan como a prender un poco y tal y a ver mar lo que pasa es que también está lo del cuaderno de bitácora es que a saber si tiene mucho secreto el cuaderno no sería gracioso que entrase en la tripulación ¿qué creéis que va a pasar con ese cuaderno? yo creo que se va a quemar o algo así yo también iba a decir que yo creo que Luffy lo pilla y lo quema en plan lo coge y dice oh y lo tira a una fogata a una fiesta algo en plan así a lo gracioso como que él no sabe y lo hace como si nada y luego le dicen pero a él le daría igual un poco como en Stampede que rompe bueno habéis visto en Stampede que rompe el el pose del love pose de Laugh Tale un poco algo de ese estilo podría estar guapo sería muy épico eso la verdad en plan de que aquí está el One Piece y ¿dónde está Laugh Tale? no creo que nadie lo viese mal porque probablemente Luffy fuese de los únicos los migueras que podrían sacarlo de una manera positiva que el resto lo aprovecharía más de manera negativa quizás por decirlo de alguna manera así que creo que sabiendo Yamato ya lo que hay ahí no no me parece que tenga mucha necesidad que exista bueno a ver que primero Momonosuke lo lee bueno es que Momonosuke lo llegará a leer porque es que por una parte es es las aventuras de su padre ¿sabes? es lo que yo os iba a decir cuando habéis dicho lo de quemar pero igualmente yo creo yo imagino que quiere saber más sobre lo que vivió su padre y todo eso yo es la esto que os iba a comentar cuando habéis dicho lo de quemar yo tenía pensado luego lo de quemar me ha gustado más pero la idea que tenía pensado responder era que posiblemente se lo dieran a Momonosuke en plan de como toma esto es de tu padre quédatelo tú y allá lo que haces tú con él y ya está que igual otra opción es que no revelé nada o sea quiere decir por ejemplo en el flashback de Odin y tal y de Roger como tal no se vio nada de un secreto o sea no se vio lo que era el One Piece solamente se contaba que Roger lo vio y se rió eso no entra dentro del propio cuaderno o sea quiere decir igual como que como que todo lo que explica el cuaderno no tiene secreto como tal sino como que explicó su aventura y la de Roger pero no entra de como entraron en Laugh Tale donde está que es el One Piece sino yo creo que si estaría es que si es una bitácora yo creo que ese tipo de cosas si que se tendrían tendrían que estar escritas ahí yo creo que si también ahora si por ejemplo que esté escrito ahí todo lo del siglo vacío ya es algo quizás que si que dudo un poco más aunque es que por como se nos ha presentado eso si que creo que secretos fuertes hay ahí pero mira eso es una contra a su vez de que Yamato vaya junto a los Miyuwaras porque si sabe ya lo que hay ahí lo que hay en Laugh Tale como se llega a Laugh Tale por eso eso es una ya es que yo creo que no va o sea yo creo que no va a entrar es lo que hemos dicho antes me gustaría pero no va a entrar va a ser carro ya está el que va a ser carro pues bueno chavales hay algo más que queráis comentar o digo porque si no igual vamos poquito a poco cerrando el directo tranquilamente y si queréis igual a Sir querías preguntarnos algo ya que yo te he invadido aquí a preguntas pues quiero decir igual querías aprovechar aquí para no si ya os he hecho las dudas y así que tenía y eso ha estado muy bien el último se me ha apreciado como muy rápido sí o sea de repente es que he mirado he mirado hace he mirado hace 10 minutos y ha sido como coño si son menos 10 ya no sé qué y ahora ya sí sí y empiezo a pensar y tampoco hemos hablado de tantas cosas ¿sabes? no nos hemos puesto aquí a divagar que si Full Metal que si Haikyuu que si quién estaría bien de portero y de otra gran pista en fin así que bueno por mí por mi parte si queréis ir cerrando eso ya ya haremos más directos si queréis podemos hacer dos minutos en plan de si Gold se va de debatir sobre una cosa del capítulo de hoy si lo queréis eso os iba a decir yo antes si queréis hablar del capítulo yo me puedo ir tranquilamente a mí me da igual como queráis por mi en plan dos minutos de un tema vale sin problema sí sí vale creo que es el que tema es puede ser pero igual me puedo ensordecer simplemente también para que no escuche a continuación me escribís en el chat cuando terminéis vale perfecto anútele bien bueno vale me voy a ensargar ya vale vale que mal me caigo en la cámara vaya barba me ha copiado el cerdo vale mira he estado viendo tu reacción y tú cuando has visto la última viñeta has visto como que era un rostro femenino pero es que yo al impacto he sido como masculino ¿sabes? y lo de Enel me ha parecido por la oreja pero tú no crees que igual puede ser en plan un hermano de Zoro o algo así yo en lo personal no lo creo o sea lo de Enel sí que lo he escuchado a la gente un hermano de Zoro yo lo descarto porque es que para mí eso es que literalmente ese trocito que se ve es que para mí es pelo o oreja es que para mí es pelo o sea de ser oreja sería ah Fukuro Kuyu el líder del Oniwan Oniwan Bunsu es decir los ninjas de Orochi o Enel pero es que Enel no le veo que pega absolutamente nada ahí y me sorprendería es que no pega nada es que eso es y me sorprendería que el ninja Fukuro Kuyu estuviera ahí ayudando a estos o sea incluso aunque aunque se cambie de bando incluso o sea estaba como preocupado estaba preocupada de hecho diría que había como dos gotas me imagino que de lágrimas por ver lo que esto para mí es que lo que me pasa a mí dime 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 lo que me pasa a mí es que lo que me pasa a mí lo que me pasa a mí es que me pega más que sea Hiori o Toki pero es que la silueta no la puedo ver en plan como femenino es que solo veo masculino la barbilla no me parece femenino ¿sabes? no eh pues a mí cuando lo he visto cuando lo he visto fíjate que sí que he pensado directamente femenino de hecho no me acuerdo qué he dicho al momento no sé si he dicho directamente Uy Toki pero yo ya creo avanzo ya que para mí 92% es Hiori o sea me encantaría que fuera Toki estamos como con lo de Carrot y Yamato que yo creo que va a ser Carrot pero me encantaría Yamato pues lo mismo yo creo que va a ser Hiori pero me encantaría que fuera Toki porque no afectaría negativamente a la historia que una persona tan legendaria esté ahí ¿sabes? sí, sí y me encantaría pero yo sí que veo un rostro femenino tío o sea sí que he visto esto en plan imitando o sea como terminando de dibujar y tenía toda la forma de Enel y dices coño vale pero para mí yo creo que yo creo que es tía y es esto no bueno era solo eso es que yo tengo muchas dudas pero bueno vale pues voy a avisarle voy a avisarle a Gold estamos ya está está mirando justo al móvil el cabrón hola hola Gold hola esa me tiene el propio Discord y ahí no suena la notificación ya estamos eso si más que flipas la forma híbrida de Kaido que va a ser broma a ver espero la forma híbrida de Kaido que esté guapa no sé ni confirmo ni desviuda está muy guapa chaval la verdad es que está muy bien tú por si acaso no mires el chat ahora mismo eso llena el chat nada vale pues bueno pues vamos despidiéndonos si os parece perfecto pues nada lo primero de todo bueno agradecer tanto a ti Gold como a ti Asier por el momentazo y por la oportunidad y lo dicho cuando queráis a vosotros volvéis a estar invitados y bueno esto me lo ha pedido mucha gente yo ya lo tenía pensado vale Asier sin ningún compromiso que te parece si la vez que metes la próxima vez que metes un gol celebras con alguna referencia One Piece pero cual la que tú quieras sorpréndenos puede ser el Zoro no ha pasado nada te doy el sombrero lo de los nakamas de la X lo que tú quieras invéntatelo sorpréndenos pero vale pues lo pienso me parece bien que mágico sería te juro que grabaría la pantalla del momento y bueno no me lo pueden marcar pero me la pondré el lunes el lunes y ahora pronto ¿contra? Cádiz vale vale pues eso pues eso y bueno muchas gracias tío yo creo que los nakamas estaremos muy atentos a eso y nada lo dicho lo que he dicho antes muchísimas gracias tío a vosotros dos y a los nakamas que habéis estado aquí a pesar de los vaivenes del directo cositas del directo como se suele decir de hecho y nada despedido despidanse ustedes mis queridos nakamas nada pues yo muy agradecido a los dos me lo he pasado super bien lo que hemos dicho en plan me ha pasado super rápido he estado muy a gusto la verdad y nada que cuando queráis yo vuelvo yo encantado pues de cabeza ya prepararemos más directitos yo también yo estoy encantado de volver a participar vaya que es eso que ha sido una hora que es que ni me he enterado que me dices que hace 5 minutos se ha empezado el directo y me lo creería completamente así que lo de un miso igualmente por mi parte perfecto pues nada pues aquí nos despedimos un saludazo nakamas y nos vemos pues prontito con la review y con más directos y demás y espero que pronto de nuevo con estos dos personajes por aquí chao nakamas a la próxima chau 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 Gracias por ver el video.